Sabemos que usted, Martín de la Torre, tiene una preocupación por la contaminación del río Bobos. Lo hice incluso en la comparecencia del secretario del Medio Ambiente. Le solicité información sobre algo que sucedió incluso ahorita hace unos meses por empresas que desechan los residuos hacia el río Bobos y que hay mucha mortandad y que hay mucho problema en el río. Es un tema que igual no me gusta mencionarlo, pero hay que hacerlo porque siempre el rescate del río Bobos y los temas que para los martinenses y para la región son sensibles, han sido banderas de muchos candidatos y de muchos políticos. Y yo no lo voy a tomar así. Aquí hay que tomar las cosas en serio. Si se pueden hacer las cosas, se hacen. Y si no, no. Voy a poner especial atención. Ya lo hice. Voy a tener una reunión con la secretaria del Medio Ambiente para ver qué resoluciones se han tomado. En ese caso me respondieron que fue la Procuraduría, que no había habido mortandad. Bueno, si van ocho días después del desastre o del tiradero de residuos, pues obviamente ya no van a encontrar peces muertos. Entonces, hay temas a los que hay que darles especial atención. En este caso son temas muy delicados. Son temas del medio ambiente y temas de un manto, de un río, además, que baña muchos municipios. Muchas gracias. Muchas gracias.